¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Iván y aquí tengo algunas fundas que me gustaron para el Galaxy S9 Plus. Vamos a verlas. La primera es de la marca CISO y es de la serie Volt. El diseño me llamó mucho la atención. Es de uso rudo para proteger al Galaxy e incluye también un protector de vidrio templado curvo para la pantalla, que no voy a usar. Está muy bien diseñada en mi opinión y me gustó bastante. Los materiales son muy buenos. Son dos partes principalmente. La parte de color negro es TPU con absorción de impactos en las esquinas. Y la parte de color rojo es una carcasa de policarbonato con un acabado suave un poco gomoso al tacto. Y tiene un acabado mate metálico, con muchos detalles y se ve súper bien. También hay más colores. Le queda perfecta. Los botones los puedes usar sin problemas y tiene todos los orificios correspondientes. Pero obviamente estorba un poco para el uso diario. Si buscas una funda de uso extremo, esta es una buena opción. Tiene en la parte de atrás el stand para ver contenido en modo horizontal. También incluye un clip de 360 grados que tampoco voy a usar. Y está certificada para una caída de 3 metros y medio. Esta funda superó mis expectativas y tiene muy buena calidad. La segunda es la Hyperknit Cover de Samsung. Es la funda que más me gustó de las fundas oficiales para el S9+. Le queda perfectamente y no estorba mucho. Está hecha de nylon y le agrega muy buen agarre. Aunque al principio puede resultar un poco rasposo para algunos. Pero muy poco realmente. El diseño es súper simple. La parte de adentro tiene una tela suave tipo gamusa para evitar rayones. La parte que rodea la cámara y el sensor es de plástico. Y los botones son casi iguales a los del S9+. De hecho, varias personas pensaron que eran los botones del Galaxy. Es una funda muy sencilla que no pesa y tiene buen look. Esta funda la puedes encontrar en varias tiendas como Best Buy o en tiendas oficiales de Samsung. También te dejo el link de Amazon en la descripción. La tercera es mi favorita de las cuatro. La compré en Gearbest y es de la marca Naxstop. Solo cuesta $45 pesos. Un poquito más de $2 dólares. El diseño es de lo más sencillo también. Le queda súper bien. No le aumenta casi nada de grosor. Y aparte tiene un material suave que le aumenta la calidad. Y por ser súper delgada y sin agregar mucho peso, es muy cómodo usarla todos los días. Y al igual que la primera, es mate metálico y en este color rojo se ve excelente. También hay color negro y color azul. Los botones quedan expuestos y solo sirve para protegerlo de rayones y muy pequeñas caídas. Por el precio que tiene y su calidad, es recomendable. La última es de la marca Nilkin. Se llama Defender y también la compré en Gearbest. Me llamó la atención por su diseño. Con muchas líneas angulares, muy stealth en este color negro. También está construida en dos partes. Una de plástico suave y una parte rígida. Los materiales son de una calidad normal. Lo de adentro trae un patrón parecido a su logo que se ve bien. Todo es negro mate y las líneas en negro brillante. Que crean un efecto interesante con la luz. Le queda bien. Aunque si aumenta el grosor un poco, no se me hizo tan estorbosa para el uso diario. Y lo protege bien. El diseño de los botones me gustó. Aunque distinguir los botones de volumen a veces es un poco difícil. Trae algunos detalles como el logo Nilkin en un lado y en el otro un cuadro rígido con líneas. También hay en otros colores donde solo cambia la parte rígida. Como negro con naranja, con verde y con rojo. Estas cuatro fundas me gustaron. Algunas más caras y una sobre todo muy barata y de buena calidad. Te dejo el link en la descripción. Yo soy Iván y nos vemos en el siguiente.